Fueran todos y tres, los famosos bosqueteros Siempre el niño del chacán, siempre va por ellos A mis puntos loco son, los tres bosqueteros Sus alzañas más heridas, los pa' tienen Venga a sus ganas, los jugados, vienes a ver Un saludo, un saludo, un saludo, sí, todos para un Sobra, el amor, el mar, el mar, el mar, el mar Es un mundo, es un valor, y es un corazón Fueran todos y tres, los famosos bosqueteros Sus alzañas más heridas, 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 los famosos bosqueteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!